Para muchos, las mascotas se han convertido en una parte muy importante en la vida de sus dueños, tanto que ya es normal considerar a las mascotas como hijos. Pero lamentablemente, la muerte llega para todo ser vivo en nuestro mundo. Muchos de esos padres de mascotas tienen la conciencia y responsabilidad de dar un tracto digno a su animal de compañía al morir. En la actualidad, existen servicios de cremación para conmemorar, amar y reconocer los momentos que compartieron con sus mascotas. Juan Carlos Torres, coordinador de Mi Mascota por Siempre, junto a su equipo de trabajo, ofrecen servicios funerarios, en el cual existen dos tipos de cremaciones, la comunitaria y la individual. Ofrecemos el servicio de cremación para mascotas aquí en Mexicali, ya sea desde un Urbón hasta un San Bernardo. Todo tipo de, se puede decir, de mascota doméstica. En este caso hay personas que no saben qué hacer con su mascota. Y pues nosotros también te podemos resolver en el sentido común. El servicio de cremación comunitaria es para toda aquella mascota que se le quiera dar un levantamiento digno, o inclusive a cualquier mascota encontrada en estado exánime, llevándola a la cremación junto a otros animales. Al contrario de la cremación comunitaria, se encuentra la individual, que incluye un levantamiento digno, cremación individual y una urna con imagen y dedicación a la mascota, con un costo distinto al comunitario, con un proceso que va desde 24 a 48 horas dependiendo el tamaño del animal o diseño de la urna. Nosotros tenemos siempre disponible la vía telefónica a las 24 horas. Nos hacen el llamado, nosotros acudimos inmediatamente a su domicilio y pues obviamente hacemos el proceso de levantamiento y le damos el seguimiento con todo respeto al cliente. Traemos la mascota aquí, hacemos el servicio, nosotros les ofrecemos las urnas, les ofrecemos la personalización de las urnas por el mismo costo. También tratamos de dejarles algo como un detalle, una huequita plasmada antes de meterlo al proceso para que se les quede recuado. Juan Carlos invita a la sociedad a tomar conciencia de no tirar animales muertos por la ciudad, sin no acercarse a los diferentes sitios que ofrecen este tipo de servicios de levantamiento y cremación digna para mascotas. Hay personas que no le dan tantos seguimientos a sus mascotas y hay personas que sí, pero más que nada es falta de información. Las personas que pueden hacer eso es porque no conocen o qué hacer con su mascota o puede ser muy costoso. Existe una dependencia del gobierno de Mexicali donde puedes ir a dejar a tu mascota donde te cobra un impuesto mínimo y no la tiras. Otro de los detalles que ofrece mi mascota por siempre es el de darle un tiempo de despido a los dueños de la mascota. Tenemos la opción donde pueden despedir a su mascota, en este caso en un ataúd, que viene siendo simbólico totalmente, ¿no? Pero es una forma más digna de despedir a la mascota, viene siendo simbólico y cuando se termina el proceso de despido pueden pasar también en el mismo momento a atestiguar, ¿no? O estar en el momento que introducimos a su mascota, ¿no? Eso le da una tranquilidad al cliente, tanto espiritual como en lo personal, ¿no? Para su mascota. Mi mascota por siempre ofrece distintos tipos de urnas a un mismo precio. Servicio digno a precio justo, así lo señaló Juan Carlos. Hay urnas que manejamos de madera, como también a veces tenemos otros tipos de urnas que nos puedan pedir, pero en sí la gente nos pide mucho la madera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tienes tu urna, tú guardas a tu ser querido, tienes la opción, aparte que es lo más tradicional, desde con los humanos se manejan las urnas de madera, la resistencia y el respeto. Muchas personas que lo que yo miraba es que son, no sé, una persona mayor que duró con su perro 18 años, entonces no quieren un juguete para su perro. Los diseños de urnas van desde una casita para recordar dónde vivía la mascota, una urna con foto y frases, unas con silueta de gato o perro, con huella plasmada de la misma mascota que se despide.